Guajolote se llama? Guajolote Televisión. Guajolote. Vaya hasta nombre estúpido tiene. Negro. Bueno, hoy llevamos con este Mariboquitas. Saludos Víctor, preciado paisano, ¿cómo estás? Mariboquitas. Mariboquitas. Mariboquitas estuvo en el en el programa de Sale el Sol. Y se armó una trifulca, se armó una trifulca bien fuerte, porque mira, ella iba acompañada de su esposo. Yo no sabía cuándo se casó, yo no sabía. ¿Tú sabías que estaba casada? No, no sabía que estaba casada. Y anduve preguntando a la gente allá de donde vive, en los United States of America, y entonces me dijeron que nunca la han visto con Galán. Es la primera aparición del marido. No sabía, nadie sabía que existía un marido, ¿eh? De Mari. Ok. Bueno, total que están entrevistándola y Gustavo Adolfo Infante le pregunta que si demandó a Gloria Trevi. Se lo hacen pregunta, ¿eh? Y ella se enoja y empieza a responderle, pero como que estaba enojada. Y de repente sí hay unos gritos allá a lo lejos. Y dices tú, ¿qué? Pues porque no tenía micrófono la persona, tú solo oyes que al. Y entonces ella como que dice en tono bajito, así como en vergüenza, dice, es mi marido, es mi marido. Y entonces ese señor le reclamaba Gustavo. Y miren, la mayoría de los que nos pueden estar viendo en este momento, la gran mayoría nunca ha estado en un foro de televisión, ¿no? Ni como invitado, ni como público, ni como participantes, porque es un núcleo pequeño en consideración de las masas, ¿no? O sea, y yo lo que creo y lo que yo he aprendido es que cuando tú entras un foro de televisión, es silencio sepulcral. Es que la estrella es Mari Boquitas, no el individuo. Exactamente. Ella es, por eso tiene, ella tiene un micrófono. Claro, para defenderse ella misma. Exactamente. Él no tiene un micrófono y aunque sea su marido, lo que demostró es una falta de educación, una falta de respeto al trabajo, no de Gustavo nada más, porque ahí también estaba sentada Ana María y estaba sentada Joana. No solamente le faltó al respeto a Gustavo. Si la gente dice, ay, a Gustavo, que no sé qué, porque ya ves que siempre la traen de la greña a Gustavo Adolfo, pues si nada más que Gustavo no estaba nomás sentado ahí, estaban sentadas otras dos mujeres, ¿no? Y a todo el equipo le está faltando al respeto al interrumpirlos, ¿no? Al interrumpir su trabajo, porque yo no sé, pero a la gente a veces piensa que por ser espectáculos no mereces un respeto, ¿no? Y que entonces te pueden interrumpir y te pueden decir lo que quieran y dices, oye, el señor está haciendo su chamba, está preguntándole, ¿no? Y Mari tendrá que contestar. Obviamente Gustavo, pues ya dijo que le cancelaron la invitación a de primera mano, seguramente al minuto que cambio mi destino también, pues porque estas cosas no se deben de hacer y no se deben, pues, pasar por alto. Insisto, tú entras a un foro de televisión y hay que tener silencio absoluto al trabajo de los demás, al trabajo de los camarógrafos. Respeto. Al respeto de todo un equipo que en ese momento está transmitiendo al aire. Si esto, si esto empezamos a decir que está bien, porque quiere defender a su mujer, entonces estamos cayendo en un lugar donde ya no va a haber un control. Pero es que no se puede defender, pues a la invitada era ella, las preguntas son dirigidas a ellas. ¿No se puede defender o qué pasa? Ah, exacto. Eso tiene boquita. Pues sí, exactamente. Sí, ella está presentando además un podcast, ¿no? Un, su negocio, porque en este momento esto no es, a ver, el espectáculo no es este beneficencia pública. Este podcast que ella viene a promocionar se lo pagó Univision. Le pagó un sueldo por esto, ¿no? Univision, el director de de Uforia Podcast dijo, es una de nuestras apuestas de este año y bla, 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 bla. Es contenido que le están pagando. Por eso tanta promoción. Entonces esto es una chamba, ¿no? ¿Dónde está el profesionalismo de 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 Mari Boquitas o María Requenel, como se quiera llamar? ¿Dónde está? ¿No? ¿No será que no puede controlar al marido y le tocó otro? Pues mira. Otro. Tú lo dirás de bromi, pero no es bromi. Porque te voy a decir una cosa. Karina Ayapur cuando se volvió a casar, se casó con un hombre igual de violento que Andrade. Se repiten los patrones. Y terminaron en Zafarrancho, ellos trabajaban en Telemundo El Paso. Hubo golpes, ¿no? Y terminaron en golpes. ¿Sigue con el mismo o se divorció? No, se divorció. Se divorció. Y se fue a vivir a otra ciudad, ya no vive en El Paso. Ya no vive acá en El Paso. Y luego, esta Marlene Calderón, yo me acuerdo que se casó, pero con un hombre idéntico físicamente. Yo la vi una vez aquí en el banco. Haz de cuenta, Sergio Andrade. Idéntico físicamente. Igualito. Luego, Gloria, pues así que tú digas que Armando no es controlador. Armando le controla todo a Gloria Trevi, ¿no? Y ahora María Raquenel, como que es el mismo patrón de volverse a casar o relacionar con un hombre que las tiene, pues ahora sí que en las manos. Sí. Muy poco profesionales ayer, ¿eh? Muy poco profesionales. Pero es que, ¿qué podría hacer? Ni modo decirle, cállate. Eso ya está raro, ¿no? Hablamos en la casa. Si hubiera hecho más evidente la metida de pata. Cristina García. Ah, qué candente está este programa, dice Cristi García y nos manda otro superchat. El mensaje a domicilio es vender la caricia también. Beso. ¿A poco? Pues sí. Bueno. Exacto. ¿Y a domicilio cuánto? No te creas. Vete a Chihuahua a ver a la feria de Santa Rita, Edith Márquez, dice Lupita Beltrán. Ay, mira, te llamas igual que mi prima Lupita Beltrán. Un saludo a mi. Oye, aquí me siguen pasando el programa de hoy está buenísimo. Mira, ya me dijeron sí del autódromo hermano Rodríguez que no, no podíamos decir. Y ya me dicen que a Maxine le dijo muy contundente María Raquenel. Hoy le dijo a, o sea, a Maxine le presentó como Mari Boquitas. Ajá. María Raquenel. María Raquenel. Así como tú te llamas Maximina, no te llamas Max. Ajá, muy así, muy contundente, María Raquenel. Este, se enojó porque le dijeron Mari Boquitas. Pues es que dijo, ahorita va a salir el mejor reclamo y otro reclame. Pero también te voy a decir una cosa, pues es que también es la costumbre y diría Juan Gabriel, la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? O sea, también la costumbre de decir toda la vida Mari Boquitas. También cuando los famosos se andan queriendo cambiar los nombres, pues también uno tarda en acostumbrarse. Sí. Pues sí, hay veces que ni te acostumbras. Te apuesto que a María Raquenel toda la vida le van a decir Mari Boquitas. ¿Te acuerdas cuando Luis Roberto Guzmán se quiso poner Luis Ro? No, no me acuerdo. No, pues nunca nos acostumbramos. Como el novio, ex novio o ex viudo, no sé, de Juan Gabriel. Ahora se llama Santa Laya. ¿Qué es eso? ¿Haz de Bael? ¿Haz de Bael? ¿Ya no se llama Haz de Bael? Ahora se llama como se apellida. Uy, no. Y luego Emilio, Emilio Osorio, ahora es Emilio Marcos. Va, bueno, pero después ese, pues dices, ah, Nurcan, pues todavía, ¿no? Pero ¿cuánto vamos a tardar en acostumbrarnos? No nos hagan eso, ya si se llaman así, ya llámense así. Ni modo. Cuando, ¿te acuerdas que Prince se cambió el nombre y era un signo así como raro? No. Entonces nadie sabía qué significaba y todo, pues todo mundo le seguía diciendo Prince. O cuando le pusieron al Estadio Azteca Guillermo Cañedo. Estadio Guillermo Cañedo. Estadio Guillermo Cañedo. ¿Quién fregados en la vida le iba a decir Estadio Guillermo Cañedo? Si toda la vida le decimos Azteca. Lo único que sí, sí respetamos fue el cambio del DF a la Ciudad de México, aunque todavía hay gente que le dice DF. Todavía hay gente, sobre todo de las generaciones vacunadas, que, que dicen. El Pati Chapo y en la entrevista con Lupita D'Alessio, como Lupita D'Alessio no vive en la Ciudad de México, le dice, ay, qué bueno que te vemos aquí en el DF. Y es como de hace un año la entrevista. Fíjate, qué curioso, ¿no? Todavía, pues. Sí, sí, sí.